¿Qué tal querida audiencia de K-Pop? Les voy adelantando más o menos Cómo pueden participar En el próximo sorteo sobre la mochila Y otros artículos de K-Pop Bueno, en primer lugar debes estar suscrito a mi canal Seguirme obviamente En Facebook y en Twitter Este es mi Twitter por si acaso, obviamente voy a dejar Los links en la descripción Si gustas también dale un like Aquí, bueno, también le puedes Dar acá a seguir, es obligatorio este paso Y puedes ver primero, ¿de acuerdo? Para que estés enterado de todas las noticias Es como activar notificaciones en YouTube Algo así Y por último tienes que compartir esta imagen Uy, ¿por qué no me carga esto? Ahora sí, tienes que compartir esta imagen ¿De acuerdo? Pones aquí compartir Pero en modo compartir Pero lo pones en modo público ¿De acuerdo? Aquí, modo público Y obviamente le das a publicar Y listo Muy pronto será el sorteo ¿Qué tal querida audiencia del K-Pop? Hoy día por fin puedo mostrarle Un avance muy especial de Twice Este mensaje, sobre todo Y quiero agradecerle a la persona que me lo envió Es una Wons Es una amante de Twice Es decir Que esta chica ha investigado hace unos días Podría decir Sí, sí, sí No me he equivocado Ha investigado hace unos días Y ha encontrado un MR Se llama Amparo Monte La señorita Amparo Monte Me pasó un video En el cual yo analicé No pude escuchar muy bien el MR Porque todavía se escuchaba La, digamos La bulla O el escándalo de sus fanáticos Pero yo encontré otro MR Actual de hace unos 3 o 2 días Se podría decir Pero bueno Este MR La verdad O no, no, no Este MR es de hoy día Sí, es de hoy día Entonces Es el mejor MR Que he escuchado de Twice Es decir Que Twice ha mejorado en el canto Sí, porque Para eso es el MR Para quitarle todo el audio Y no vayan a decir Ah, es que está modificado Porque obviamente ¿Para qué van a modificar ellos? ¿Para qué van a vender humo? Sinceramente ¿Para qué Twice vendería humo? Y si En ese caso Sin el caso Vendiera humo Obviamente No van a descubrir Pero Twice Ha mejorado en el canto Y por favor Vamos a escucharlo ¿De acuerdo? Uno Dos Tres Aquí estamos ¿Para qué van a vender humo? 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 Estas cosas son idénticas a lo que es la canción Genial Excelente Obviamente van a haber partes Que incluso Blackpink Incluso Dreamcatcher No cantan Es parte del coro me parece Ajá Adana Twice Si Yo no puedo decir mucho de esto porque realmente han tenido su mejora Quiero agregar algo aquí Vamos a parar eso también Pero es que inclusive en Signal Parece que no se le escuchaba muy bien Creo que era Sana A la rapera Bueno una de las dos raperas creo que era Incluso a Mina no se las escuchaba bien Y sube Si 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 Ahí es cuatro Y lo que pasaba es que No se si la canción era muy Muy rápida en la parte de ellas Pero en este caso me parece que están más cómodas Como que no hay tanto apuro No hay tanto esfuerzo para cantar Excelente Es el mejor MR de verdad A las chicas Se le ha exigido De acuerdo Se le ha exigido Han visto inclusive comentarios No solamente de Corea Han visto comentarios internacionales Es lo que yo veo Y se han matado Mejorando en el canto Ensayando Me imagino que todos los días ¿No? Todos los días Por eso Ahora dice Naion que ha tenido una agenda Muy apretada Debe ser por eso Debe ser porque se han metido Más clases de canto Más horas Más tiempo Se han dedicado mucho más En este Lo que es en el tema vocal Y parece que está dando frutos Porque ahora escucho a todas Y no hay un momento en el que Digamos Están cantando Y se van las voces O sea Solamente Se escucha el mp3 O el instrumental En este caso Obviamente se sobreentiende Porque hay partes En las que La canción Ya sea como Blackpink como lo dije Ya también sea como Dreamcatcher No canta A pesar de que Ellas podrían hacerlo De acuerdo Pero no las canta ¿Por qué? Porque la voz también cansa A ver ¿Qué más puedo decir aquí? Es que realmente Hay una mejora Me ha gustado Y me gustaría Volverlo a escuchar Una vez más Pero Me gustaría Escuchar Bueno Leer sus opiniones Así que querida Unice de Kpop Espero que les haya gustado Este pequeño Video de Twice Que incluso Un Un seguidor del canal Me comentó Que por favor Que le envíe Unos saludos Porque realmente Se mató Buscando una información Ahí está Elías Elías un abrazo Para ti Pero Lo que pasa Es que me indican Unas cosas interesantes De acuerdo Dice Que en este Envy Hay enfrentamientos De cantante O Cantante principal Contra cantante principal Que se Dos raperas Se enfrentan Sana vs Momo Se podría decir Lo que me Lo que me Lo que me comentó Mina contra Sui Y más o menos Así sería La Ese pequeño Enfrentamiento Pero acá Me parece Que están moviendo A una chica Pero En ese caso Ella sale como Árbitro Se podría decir En fin Querida audiencia De Kpop Este ha sido El video de hoy Espero que te haya gustado Dejare el link Del MR Para que ustedes También lo escuchen Y bueno Nos vemos en la próxima Un gran abrazo Contra el cariño del mundo Nos vemos Si te gusto este video Por favor Regalame un like Y compártelo Con tus chingos Si amas el Kpop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero En ver mis videos Un gran abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos